Tuve mil noches de fiesta, vací tantas copas Tuve mil amaneceres, besos en mi boca Tuve lo que yo quería, y aunque no lo merecía Un diecinueve de abril llegaste tú Tuve fiebre en 2020 y no puedo matarme Soñé una canción perfecta y no podía acordarme Hasta que cantaste el coro, y yo como no me enamoro Si un diecinueve de abril llegaste tú Al despertarme, abrí los ojos y te vi, quise quedarme Llegaste tú, mi salvavidad Respiraciones boca a boca que no olvidas No, yo no entiendo que me viste Debe ser que Dios existe Si un diecinueve de abril llegaste tú Y aunque antes tuve miles de razones para no acostarme Me encontré en ti a la razón perfecta para levantarme Y ahora como arena en el desierto, nuestro amor va a ser desierto Y un diecinueve de abril llegaste tú A despertarme, abrí los ojos y te vi, quise quedarme Llegaste tú, mi salvavidad Llegaste tú, mi salvavidad Y aquí estoy yo, que sin saberlo Y aquí estoy yo, que sin saberlo Yo encontré mi salvavidad Yo encontré mi otra vida Llegaste tú, mi salvavidad Respiraciones boca a boca que no olvidas Ay, yo no entiendo que me viste Debe ser que Dios existe Y un diecinueve de abril llegaste tú Tú, mi salvavidad Llegaste tú Tú, tú